Sal a la luz las nuevas cochinadas que le hizo Piqué a Shakira. Bueno, fue una época un poco difícil, pero luego al final yo creo que se acabó. Le restriega en la cara el nuevo regalo que le hizo a Clara Shea, a Martin. No podrás creer lo que le hizo. Es verdad, no merezco esto y... Es algo incontrolable. Nosotros intentamos... En medio del exitoso lanzamiento del tema Monotonía, la nueva canción de Shakira, la polémica se mantiene y nuevas informaciones rodean la separación de esta pareja de famosos. Pues a pesar de que el futbolista no ha anunciado públicamente que sostiene una relación amorosa con Clara Shea, a Martin, sí se ha dejado ver a su lado en varias ocasiones. Además, la conocida prensa española ha revelado varios supuestos detalles de su romance, como el hecho de que ellos ya habrían comenzado a vivir juntos desde hace algunas semanas atrás. Y supuestamente el famoso futbolista también estuvo comprando una lujosa casa para que ellos vivan juntos. Pero ahora en esta historia se suma un nuevo capítulo, pues se reveló que Gerard Piqué estaría pagando la lujosa escuela en la que estudia su nueva novia Clara Shea, a Martin. Y es que de acuerdo con la información de la periodista Laura Lago, quien colabora con el programa Sálvame, Gerard Piqué estaría pagando todos los gastos de la escuela de Clara Shea, a Martin, quien como todos sabemos, estudia relaciones públicas. Y es que Lago estuvo explicando que después de conocer a la joven en el bar La Traviesa, el futbolista simplemente quedó flechado a primera vista, por lo que cuando ella le contó que estaba estudiando, éste le ofreció becarla a través de su empresa, Cosmos Global Holding. Incluso según la información suministrada por Chic Magazine, se dice que Clara Shea Marti estudia en la Escuela Internacional de Protocolo en Barcelona, donde además ofrecen capacitación en relaciones públicas y marketing. Pero además Laura también estuvo reafirmando lo que ya se ha dicho en otras oportunidades, y es que Clara Shea Marti trabaja en la empresa fundada por Gerard Piqué. Pero lo que más llama la atención en esta historia es que según el reporte publicado por El Universo, la colegiatura de esta popular institución es de 4.500 dólares anuales el primer año, lo que incluye como beneficio el hecho de poder trabajar desde el primer momento en empresas de organización de eventos. Pero mientras Gerard Piqué aparentemente sigue su vida al lado de Clara Shea Marti, y supuestamente también la apoya de forma económica, él también estaría negociando con Shakira el tema de la custodia de sus dos hijos. Pues justamente también a través del programa La Mesa Caliente, se dio a conocer entonces que aparentemente ya el empresario sí le había solicitado formalmente a la conocida intérprete de Te Felicito que le garantizara al menos cinco boletos aéreos en primera clase al año. Todo esto a cambio de que él pueda permitir entonces que Milán y Sasha sí se vayan a vivir con Shakira a la ciudad de Miami, Florida. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.